¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En viaje al puerto de la noche, vení que te quiero presentar a alguien. Jorge Pichini, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? Muchas gracias a vos por la comunicación y la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Jorge, bueno, lo que fue el libro Mensajes al Poblador Rural te habrá llenado de satisfacciones. Ha sido realmente uno de los libros más lindos que me ha tocado compartir y leer en el último tiempo. Y no te quedaste quieto, no te quedaste conforme con eso. Bueno, ahora fuiste uno de los protagonistas de esta edición de Patagonia. Así es. Bueno, la verdad que sí, con Mensajes al Poblador para mí fue un... No sé, muy importante para mí porque, bueno, hace ya varios años que estoy en Bariloche y, bueno, cada vez me fui haciendo cada vez más patagónico y ese trabajo es como que me ayudó muchísimo a meterme cada vez más todavía. Y este trabajo Patagonia actualmente ha salido, como bien contaba un libro digital, pero en algún momento va a ser un libro impreso. También es una manera de ver cómo está representada la Patagonia por otros autores, ¿no? Y ese fue el desafío. Y acá en colaboración, en la coedición con Sol Tuero, una compañera acá de Bariloche, una fotógrafa. Así que nos pusimos en mano la obra en buscar autores que tengan la Patagonia como su tema en determinados trabajos que hayan realizado, por supuesto, ¿no? Claro. Hay fotógrafos, fotógrafas, artistas visuales. Artistas visuales, sí. ¿No? Y ahí, Jorge, yo estuve mirando alguna de las fotos del libro. Uno encuentra, claro, que el mismo lugar tiene distintas miradas de acuerdo al artista. Totalmente. Claro, claro. Eso fue también lo que quisimos abordar, ¿no es cierto? Es ver de qué manera el fotógrafo le atrae a la Patagonia y de qué tema lo encara de su proyecto, ¿no? Claro. Desde lo paisaje, desde la ficción, desde lo artístico, desde lo documental. Y como bien contaba en la presentación, es como que los caminos acá a la Patagonia a muchos nos atraen, ¿no? Y es como que, y a los fotógrafos y fotógrafas especialmente, meternos desde lo artístico cómo lo podemos representar, ¿no? Y eso fue también la importancia que le quisimos dar al libro. Jorge, yo estaba mirando alguna de las fotos y lo que en principio aparenta a la vista un desierto, una meseta sin vida, he visto que varios de los artistas del libro le han generado una intervención o una mirada donde se puede palpar la vida que tiene la meseta de la Patagonia, por ejemplo. Claro, sí, 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 eso sí. Bueno, sobre todo uno de los trabajos con los que abrimos el libro, que es el de Patricia Abiel, que, no sé si has visto, una inmensidad y, bueno, con un humo de colores, como lo quiere ella desarrollar y representarlo, ¿no? Es como uno se encuentra ante el paisaje y busca su manera de representarlo, de demostrarlo. Exacto. Es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Y también vemos en el libro, Jorge, estamos compartiendo algunas imágenes sobre Iná Callal, algunas otras intervenciones históricas, esto, bueno, ha enriquecido mucho todo el contenido del libro. Sí, por supuesto. Nosotros cuando comenzamos este libro teníamos tanto para abordarlo desde tantos lugares. Tené en cuenta que la Patagonia, si vos vas a pensar en fotografía de la Patagonia, lo primero que pensar es el paisaje. Y si vos vas a cualquier librería vas a ver libros de paisaje de la Patagonia. Totalmente. Nosotros quisimos buscarlo desde otro lado, ¿no? Desde la intervención, desde lo que es el territorio, qué es lo que lo representa para ellos, lo quisimos buscar más desde lo ficcional, es como que lo quisimos buscar por ese lado, más que nada. Entonces teníamos tanto material para buscar, para ver desde fotógrafos y fotógrafas de Chile, de Argentina, autores que están viviendo en la Patagonia, pero no son patagónicos, sino que tuvieron, o quizás tuvieron un paso por aquí, algunos que están viviendo, como Pablo Richard, que está viviendo en Lago Posada y está haciendo un trabajo de retratos de todo su pueblo. Yo estuve ahí con él, así que conozco el lugar y, bueno, uno cuando llega a la Patagonia, como me pasó a mí, ¿no? Es ver de qué manera se puede identificar con el lugar que está viviendo actualmente, ¿no? Y de qué manera lo puede llevar a la fotografía, o al artístico, ¿no? Jorge, quienes nos están viendo en este momento de otros lugares, que no es la Patagonia, nos están viendo mucho de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también de Córdoba, dicen, bueno, pero es muy fácil, porque ustedes tienen en la Patagonia un paisaje, vos en Bariloche, por ejemplo, tenés el Nahuel Huapi ahí, con las montañas, es una postal. Sin embargo, el desafío es mucho mayor, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo que no quisimos caer en la obviedad de representar solamente el paisaje, desde los autores, sino que, bueno, a ver de qué manera uno le llama la atención a la Patagonia y cómo lo quiere llevar a un trabajo fotográfico, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó Jorge a hacer...? Casi dos años. Casi dos años. Sí, buscando los autores, digamos, ya veníamos con la cabeza hace rato pensándolo, pero desde que nos pusimos a buscar a los autores, a ver los trabajos, a hablar personalmente con ellos, con Sol fue ese el desafío, ¿no?, de buscar a los autores, ver qué trabajo tenían, consultarles, a ver qué les gustaría mostrar, decidíamos nosotros si estaba dentro de nuestro concepto que queríamos desarrollar en el libro, así que, bueno, hasta hace dos semanas, una semana y media, que salió la versión digital, que está compartida, que ahí fue donde le dimos el cierre, y pensamos una versión impresa en algún momento, ojalá que sea pronto. Lo hicieron al trabajo vos, Jorge Piccini y Sol Tuero, ¿verdad? Sí, como editores, sí, sí, como editores. Yo, bueno, desde Ediciones Vex, que yo me encargo de... Tengo una revista de fotografía latinoamericana y donde ya he sacado seis libros, este sería el séptimo. Exacto. Y, bueno, nos pusimos un desafío con ella, como editores y como productores, en cuanto a buscar material, hablar con los autores y llevarlo a cabo, digamos, darle un término de acuerdo a nuestra perspectiva que estamos buscando. Como editor, Jorge, seguramente del trabajo de los 20 artistas, ¿Alguno habrás pensado qué lindo, cómo no se me ocurrió hacerlo, o esta persona lo hizo mejor que yo? Mirá, pasa eso a veces, ¿no? Es como que, bueno, como te decía hoy, ¿no? Yo también tampoco, no soy patagónico, hace 16 años, 17 años que vivo en Mariloche, y uno siempre cuando viene a la Patagonia y se sienta acá, es como que empieza a ver de qué manera puede llevar a desarrollar un trabajo personal, ¿no? Bueno, a mí se me ocurrió por la parte del mensaje poblador rural, porque a mí me llegaba desde el afecto de haber conocido los mensajes, fue mi primer acercamiento que tuve con la Patagonia cuando anduve acá, de escuchar los mensajes, y cada uno son impresiones propias, ¿no? A veces me pasa con, yo no soy de sacar fotos de paisajes, pero a veces me pasa que veo un terrible foto de fotografía de paisaje y digo, yo esto no lo puedo hacer, digamos, es como que no es mi estilo, pero admiro profundamente cómo está desarrollada, ¿no? Como el encuentro a esa postal, digamos, a lo que estamos viendo. Yo estaba viendo algunas fotos hoy a la tarde, creo que de Patricia Biel, que está en Gallegos, ¿verdad? Sí, estaba de viaje y ella, no sé si ahora está actualmente ahí, pero estuvo en Gallegos y hizo muchas fotos, están hechas allá en Santa Cruz. Claro, y veía una de las fotos donde ella aparece, casi no se la distingue por el abrigo que tiene, se nota que es un día de muchísimo frío, viento, llovizna, y ella está desaparecida atrás de los abrigos con su camarita tratando de hacer una fotografía. Esto también hay que incluirlo como valor agregado, Jorge. Sí, eso nos pasa. Porque en la Patagonia es eso también. Por supuesto, acá el clima es, aparte cuando te metes en un tema a desarrollarlo, y si vas a determinados lugares, el clima influye mucho, el viento, el frío, la lluvia, pero es parte de lo que queremos mostrar, así que nos enriquece entre todos, me parece. Y si se refleja en la foto, mejor todavía, ¿no? Claro, totalmente. Vamos a leer el listado, Jorge, porque si no... Bien. ...nos vamos a... Porque vamos a ser injustos con... Sí, yo lo leo vos. Vos los debes tener mucho más claros. Sí, lo tengo acá. Incluyendo más o menos de qué lugar son, ¿no? Para mostrar que es muy representativa de la Patagonia. Bien, bueno, tenemos... El libro lo abrimos con Patricia Viel, que justamente comentabas recién. Después tenemos Malala Lecander, que tiene un trabajo llamado Mareas. Después Jorge Gronemeyer, Tarjeta Postal, Chile, Judith Benzimón, La Imagen Latente, Inés Pereira, Marcela Magno, Manuel Fernández y Agustina Tríquel, Maya Gatás Vargas, Luján Agusti, Suyadi Otaño, Jade Sibori, Emilio Fuente Traverso, también de Chile. Todos los anteriores, te fui nombrando así, por ahí alguno me salió, te dije el lugar, pero son argentinos casi todos. Claro. Después tenemos Juan Francisco Sánchez, Santiago Jáfor, Aurora Rojas Briceño, también de Chile, María José Villaomet, Francisco Provedo. Después tenemos Pablo Richer, que comentaba hoy que está allá en Lagos Posadas. Y bueno, tenemos un muy buen texto escrito por Adrián, y después tenemos Marcelo Martínez, que está viviendo acá en Bariloche, Tam Muro, y un texto también de Pilar Pérez. Y Sebastián Hatcher, y además te faltó Sebastián Calvost, que valiste. Calvost, y no sé si me salteaba Santiago Jáfor. Pasa que iba diciendo alguno, por ahí me salteaba alguno. Son 24 en total, 24 autores. También un texto de Julio Fuch, no me quiero olvidar, no me quiero olvidar de alguno, pero bueno, por ahí alguno me salteé. Claro. Jorge, bueno, acá nos están preguntando cómo se puede conseguir el libro. Bien, primero digitalmente, ¿no? Yo no sé si se ve en la pantalla, hice una muestra, a ver si se puede ver. Sí, sí, ahí estamos pasando. Cuando, sí, hemos pasado la foto también de lo que es la portada. Un formate bastante grande, lo hice acá una muestra para ver, seguir ajustando cosas, y más o menos para tener una, porque no es lo mismo tenerlo en la mano que verlo en la computadora. Entonces, es importantísimo eso. Así que, mirá, por ahora es digital, que está colgado en las redes sociales, y bueno, cuando esté el libro físico, esperemos que sea pronto, estamos en eso, abriguando de precios, no es fácil imprimir acá en Argentina. En cuanto a los costos, no, no, está difícil la situación, pero con ganas se va a hacer. ¿Y te pueden buscar a través de las redes sociales? Sí, Jorge Piscini, sí, como Vex Fotografía Latinoamericana, también a su altura la pueden encontrar en las redes sociales, así que estamos dando vueltas en las nubes, digamos. En la nube. Le agradezco muchísimo que nos hayas recibido a esta hora, felicito en tu persona a todos quienes han participado de este libro, realmente es una obra hermosa, así que muchas felicitaciones por todo esto. Bueno, muchas gracias, Sergio, a vos y a la audiencia. Hasta pronto y será en otra citación. Abrazo grande. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.